¿Cómo están amigos? Bienvenidos al noticiero del día de hoy aquí en Wefler Juegos. Díganme en la parte de los comentarios qué les parece esta nueva temporada de Wefler Juegos y si la van a seguir apoyando y qué contenido les gustaría ver. Tops de qué, historias de qué, teorías de qué. Díganme en la parte de los comentarios por favor. Y ahora sí vamos con las noticias del día de hoy. La primera que tenemos es de Sonic. Sonic ha sido de las películas de videojuegos mejor rateadas por los fans, por la crítica más o menos, pero pues la verdad es que estuvo buena. O sea, para todo lo que nos hacen en videojuegos que normalmente está bastante malo, bastante chafa, no se parece nada, le cambian un chingo la historia. Este estuvo bastante bien. Los personajes caían bien, obviamente era infantil porque es dirigida para niños, pero todo estaba muy bien hecho. El CGI de repente no me gustaba tanto por algunas razones. Mira, la que menos me gustaba era que, pronto, estaba este cubrebocas normal y de la nada si lo agarraba Sonic se hacía animado. O sea, eso no me gustaba, era como los Looney Tunes y pues no, ni al caso. Pero bueno, esta película que fue tan buena anunció casi casi que enseguida su segunda parte y te tengo que anunciar que en estos momentos acaba de concluir la filmación de la película. No te emociones, todavía no va a salir porque todavía falta la parte de postproducción y que en películas como esta es bastante tardada, porque toma en cuenta que todos los diálogos de Sonic y todas las puertas de sala Sonic y sus amigos van a ser animadas, más todos los efectos que le tengan que meter. Entonces la postproducción es la parte más tardada en estas películas. Si todo sale bien, no tienen atrasos y no pasa nada y no nos cae otra situación como la que estamos viviendo, pues bueno, Sonic debutaría en abril de 2022. Así que si lo quieres ver y lo estás esperando, pues no tienes que esperar tanto porque ya casi, 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 casi que ya llegó Sonic aquí. Microsoft y otras compañías en general hicieron una fundación con un nombre muy raro que se llama la Fundación para Semiconductores de América. Como tú sabes, los semiconductores ahorita están muy escasos y esto ha afectado la producción de todo. O sea, va desde hacer un Xbox hasta hacer cosas esenciales para un carro. Entonces compañías como Apple, Microsoft, Google, Amazon Web Services, entre otras, hicieron una fundación que se llama la Coalición de Semiconductores de América, donde están buscando algún tipo de solución para la escasez de semiconductores en este país. Y también, ¿por qué no? Pues para el mundo, ¿no? En general hay una escasez muy dura de esto y es por eso que no salen tantos Xbox Series X y que hubo una escasez cuando salieron y que se acabaron y es como, bueno, puedes comprar uno en un mes. Y también de PlayStation 5, por ejemplo. Y obviamente sí también tiene que ver con su éxito, pero no hay Xbox ni Play por esta razón. Ahora, ¿qué van a conseguir con esto? Que pues en Estados Unidos se tenga una consideración sobre esto, porque el plan ahorita es pues esperar a que la oferta y la demanda se igualen, por así decirlo, porque hay demasiada demanda, no hay tanta oferta, pero que poco a poco se vayan emparejando. Pero ellos dicen que es muy tardado este proceso y que no les sirve de nada. Entonces, ¿qué van a ver? La posibilidad de generar sus propios semiconductores o comprarlos a otros países o hacer otras cosas en general para que haya en el mundo. Entonces, pues, esta es la alianza. Si a ti te interesa esto, pues ve a ver su página web y ya. Esta noticia está muy cool y la verdad me pareció súper padre. Mira, tiene que ver con GTA V, pero esta vez no es de una nueva actualización, ni de una expansión, ni nada por el estilo. Unos investigadores de la Universidad de Cornell de Estados Unidos que estaban haciendo un test de una cosa que se llama fotorrealismo, pero como enhancement de fotorrealismo, o sea, como una mejora de fotorrealismo a cosas ya existentes. Lo que hicieron fue tomar una copia del GTA V y en algunas escenas que ellos capturaron, donde van manejando y todo esto, le metieron su tecnología nueva que la verdad se ve muy padre. Todavía es como un prototipo, todavía es como una beta de esta inteligencia artificial que convierte todo lo que ve a un realismo bastante alto. O sea, si se ve neta hiperrealista, o sea, parece que es una grabación en la calle. Haz de cuenta que está corriendo el carro en GTA y lo que pasa es que hacen el clásico de como mitad y mitad de cómo se ve y hace mitad GTA V y mitad como lo tenemos nosotros. Y van en un carro y el carro neta refleja la luz, o sea, se ve súper real. Hasta las personas que van caminando parece que son personas reales, todos los alrededores. Y luego ya ponen la pantalla completa en el hiperrealismo y en serio se ve cañón, gente. O sea, en serio parece totalmente que las calles y los autos de los santos cobran vida con esto. En serio se ve increíble. Tengo mucha curiosidad, la verdad, en qué van a hacer con esto. O sea, qué van a lograr después con esta tecnología y qué es lo que quieren hacer o dar al mundo. O sea, porque está muy padre cómo se ve, pero no sé qué van a hacer y no sé cuál sea el límite de esto, o sea, porque no creo que sea como Ah, sí, aquí está Mario, le vamos a hacer hiperrealismo y se pone súper real el Mario y ahí está caminando. No, no creo que sea así, ¿saben? O sea, no creo que sea esa la función. Pero pues vamos a ver qué pasa con esta tecnología y vamos a ver si la logran desarrollar un poquito más para que quede perfecta y la podamos usar en todas las cosas porque se ve muy, muy padre. Un fan acaba de crear un carrito de Mario Kart que es bastante realista. Bueno, no creo que un carrito. Cuando yo leí esta noticia, esa era mi idea porque decía como, un fan hace Mario Kart, no sé qué. Pero no, no se trata de eso. Lo que hizo fue una carrera de Mario Kart. O sea, está mejor aún. Esto lo hizo con una podadora que tiene su patio enorme porque está grandísimo y un dron. Lo que hizo fue manejar la podadora mientras alguien lo grababa con el dron y hacer como que estaba esquivando los obstáculos en Mario Kart y que estaba saltando las rampas y que estaba, ya sabes, haciendo todo lo normal en Mario Kart y en sus días normales. Todo lo normal que haces en un día de Mario Kart. Pero pues se ve bastante cool. No se ve realista para nada. O sea, se ve súper animado, súper fake. Pero, no sé, se ve padre. Y aparte lo chingón es que lo hizo él solito. Es un cineasta independiente. Lo hizo él solo con su equipo. No dependió de ninguna productora. Y la verdad le quedó bastante cool. O sea, le metió animaciones como de varias pistas. Como si hubiera otros corredores al lado de él. No sé, estuvo bastante padre. Y ya que estábamos hablando de Mario Kart, vamos a la siguiente noticia. Un insider de Nintendo, porque si tú no sabes qué es un insider, son estas personas que normalmente trabajan en las compañías y filtran formación bajo un alias para que no los cachen y puedan seguir filtrando cosas. Es un insider bastante conocido que allá ha revelado otras cosas. Ha revelado cosas como, pues, personajes nuevos que iban a salir en Super Smash y sí salieron. Juegos que iban a ser anunciados y sí se anunciaron. Y como modos de juego que para nada nadie creía que iba a tener un juego y sí los trenía. Entonces, es bastante conocido. También como que dice cosas locas y que sí pasan. Y también otras que dice que van a pasar y no lo hacen, pero, pues, sí se le cree por todo lo que sí pasa. Entonces, esta persona acaba de filtrar información sobre que Nintendo tiene muy en claro que van a sacar una copia de Mario Kart nueva, o sea, un nuevo Mario Kart, en este año o a principios del siguiente. O sea, finales de 2021, principios de 2022, según este hombre, tendríamos una entrega nueva de Mario Kart que no han anunciado nada y que no por eso es que no lo hayan desarrollado. Que ya lo llevan desarrollando más de tres años. Porque, por si tú no te acuerdas o no lo sabes, el Nintendo Switch tiene nada más un remake del Mario Kart 8 que se llama Mario Kart 8 Deluxe. Pero no tiene su propio Mario Kart de la consola. Entonces, es bien sabido que algún día van a sacar uno, pero pues como no han anunciado nada, no se sabe exactamente el día. Entonces, la cosa aquí es saber cuándo lo van a sacar y qué emoción que si este hombre tiene la información real, pues bueno, que podamos disfrutar del nuevo Mario Kart a finales de este año. O sea, en serio, eso mismo me suena muchísimo. Mario Kart es uno de mis juegos preferidos, me divierto mucho jugando con él porque cualquiera puede jugar y se divierte aunque vaya en octavo. Y aparte, soy bueno, tampoco digamos que excelente, pero sí soy bueno. Pero pues qué bueno que sí puede salir este año. También dijo cosas como que también ya tienen un juego de Metroid súper desarrollado que casi casi que listo, que va a ser en 2D y lo va a anunciar en E3 al igual que el Mario Kart y otros proyectos como un nuevo Fire Emblem y otro Mario Party, bueno, Super Mario Party para el Nintendo Switch. Entonces, pues esperemos que sea real, esperemos que saquen esto porque ahorita el mejor juego que tenemos anunciado en Nintendo es Mario Golf. Entonces, esperemos que sí salga porque qué hueva el Mario Golf no se me antoja para nada. Y dime en la parte de los comentarios cuál fue tu noticia preferida. Nos vemos en el siguiente video. Dale like y comparte porque eso nos ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!